Chatea por WhatsApp con esa persona sin necesidad de saber su idioma. ¿Quieres saber cómo? Toma nota porque aquí en este video te cuento cómo hacer. Bienvenidos a este video, yo soy Diego el Fantasma y este es el Dato Tech. ¿Conociste a alguien nuevo, lo agregaste al WhatsApp y no sabes su idioma? Sí, ya sé, puedes usar Google Translate, pero te va a tomar un poquito de tiempo responderle. Aquí el dato de cómo escribirle en su propio idioma directamente. Lo primero que tienes que hacer es instalar en tu celular el teclado Gboard, que es el teclado de Google. Esta aplicación es gratis y funciona tanto como para Android como para iPhone. Le das todos los permisos, luego vas al WhatsApp y tocas los tres puntitos. Luego vas a donde dice traducir y listo. Lo que escribas aquí la aplicación lo va a traducir al inglés, al ruso, al japonés, al namekusein, al idioma que tú quieras. Si te gustó este dato no te olvides de compartirlo con todos tus amigos. Aquí abajito en los comentarios no te olvides de etiquetar a tu amigo o amiga que siempre anda conversando con gente extranjera. También coméntame qué otro dato o truco te gustaría saber. Este fantasma se despide, nos vemos hasta el próximo video. Chau. Escucha el dato tech en audioplayer.pe. Gracias a Oxígeno. Respiramos buena música.